Hola a todos de nuevo. Continuando con las fórmulas adelgazantes, hoy os traigo una fórmula tradicional contra la celulitis para facilitar la reducción de los cúmulos de grasa bajo la piel. Además del fucus que vimos en el vídeo anterior, esta consta de dos ingredientes más, la hiedra y el romero, muy fáciles de obtener. La hiedra produce la constricción y posterior dilatación de los vasos sanguíneos. Esta propiedad se aprovecha para el tratamiento externo de la celulitis. Aunque la mejor opción es aplicar una crema anticelulítica de farmacia o tienda especializada, os voy a enseñar a hacer una infusión para hacerla en uso externo. Además, el romero tiene propiedades medicinales que favorecen su uso como estimulante, tonificante, bactericida, relajante y antiinflamatorio. Pero la razón por la que os cuento esto del romero es porque esta maravillosa hierba es muy buena para combatir la celulitis. Nuestra fórmula contra la celulitis contiene dos cucharadas de hiedra, dos cucharadas de romero y dos cucharadas de fucus por cada 500 centímetros cúbicos de agua. La preparación es muy sencilla. Hervir diez minutos todos los ingredientes, colar y aplicar en compresas calientes durante diez minutos. Con el agua fría amasamos arcilla y la extendemos sobre el área afectada. A los 20 minutos retiramos el barro formado y limpiamos con agua o alcohol de romero. Muchas gracias por escucharme y nos encontramos de nuevo en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!